Sí, el bebé es un recién nacido que nació ayer a las 11, tiene aproximadamente 27, 28 horas de vida y es un prematuro que nació bien en los primeros minutos y luego se fue descompensando hasta que se le tuvo que intubar al paciente por un cuadro respiratorio severo. Ayer a las 12, 12 y media del mediodía se le intubó y hasta el momento no pudimos conseguir un lugar en ninguna terapia pública. Es un bebé que está grave, necesita, pero inmediatamente ser derivado a otro centro con terapia intensiva. ¿Este bebé está sobreviviendo con respirador manual, doctor? Sí, es un bebé que está siendo bolseado, se dice en realidad. Es un dispositivo, una bolsa de oxígeno que se le suministra al bebé para darle oxigenación pulmonar. Aparte, otros medicamentos, antibióticos y otras drogas que se le está dando para que funcione mejor el colasoncito y pueda mantenerse con vida, ¿verdad? Lógicamente esto no debe persistir, ¿verdad? O sea, debería irse inmediatamente a una terapia intensiva o si no está en riesgo la vida, ¿verdad? Doctor, usted como director del área de pediatría aquí ya dio aviso, las autoridades saben de la necesidad, sin embargo, hasta el momento no hay respuesta. Sí, nosotros tenemos un protocolo en estos casos que debemos seguir cuando hay un paciente crítico, intubado, en riesgo de vida. Eso se ha hecho ya desde ayer, ¿verdad? Nos hemos comunicado con CEME, que es la parte que nos debe informar sobre los lugares en terapia. Constantemente desde ayer está en comunicación con ellos. Nos avisan que hasta el momento no hay lugar disponible en ninguna terapia intensiva. Le agradecemos por los datos, doctor Roger Medina. Hay que decir claramente que las autoridades del Ministerio de Salud ya están informadas de esta situación y si a esta criatura le pasa algo, si esta criatura no logra salvar su vida, las autoridades van a ser las responsables. Está también con nosotros aquí el papá de este niño, don Diomedes Romero, porque él quiere contar toda la situación de lo que viene pasando. El niño nació prematuro, don Diomedes Contano, hasta el momento no tiene ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades. Ni una, ni uno. No tenemos respuesta de parte del gobierno, nada. Acá los doctores están en su predisposición, así. Yo le agradezco a ellos de todo corazón. Y acá pido por lo menos que el gobierno se haga cargo una vez, por lo menos que me ayude o haga algo por esta criatura. Conociendo más sobre su historia, don Diomedes, sabemos que vos venís golpeado también con tu familia, tuvieron que dejar su casa, son afectados por la crecida. Si tuvieran los recursos seguros, querían un sanatorio privado, pero no tiene de dónde sacar dinero para eso. No tenemos, no tenemos recursos, venimos de una crecida por lo menos que no llegó hasta el tope, perdimos todo lo que teníamos. Y más esta complicación de embarazo que tuvo mi señora, ya es un poco difícil la situación conmigo. Y no sé, recomendarle a Dios y a la Virgen y a todos los santos que existan. ¿Le viste ya a tu bebé, don Diomedes? Le he visto y está mal, yo le veo mal. Y no sé, no sé más a quién recurrir. Yo le agradezco a los doctores por su predisposición, están todos los días, todas las noches con él. Y hasta ahí le puedo decir, de parte del gobierno, nada. Dios mío, ¿de dónde son ustedes? ¿Tuvieron que dejar su casa? Contanos un poco sobre eso. Del Bañado Norte, hacia el kilómetro Tres Artigas. Tuvimos que dejar el agua y venimos a ubicarnos acá hacia el Luque, por medio de un asentamiento. Ahora tener nuestra cámara, el micrófono, estamos en vivo, don Diomedes. ¿Qué vos tenés que decirle a las autoridades? ¿Qué tenés que pedir hoy, esta tarde, al Ministro de Salud, al Ministro Mazoleni? Y que busque una terapia o que agarre su lapicera o que por lo menos haga su trabajo en forma.